Esta semana concluyó la aplicación del examen de programa internacional para la evaluación de estudiantes PISA, por sus siglas en español, que organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el Estado. En Baja California Sur, 45 escuelas de nivel secundario y preparatoria fueron seleccionadas para esta evaluación. 1,575 alumnos de 30 planteles de educación media superior y 15 de secundaria de los cinco municipios. 19 instituciones educativas de La Paz, 7 en Comondú, 16 de Los Cabos y en Mulegé participan dos preparatorias y una secundaria. Se programó el examen PISA para los jóvenes de 16 años, son alrededor de, para los dos turnos, el primer turno viene siendo turno matutino, que son alrededor de 25 jóvenes. Y en una segunda etapa sería el turno vespertino con 12 alumnos aproximadamente. Va enfocado más que nada a las aptitudes y las capacidades que ha adquirido el estudiante para ingresar a lo que es el sector laboral. Ahorita en este año se va a aplicar a los estudiantes que nacieron en el año 1996 y aparte los que están en el último semestre de preparatorio. La encargada del Departamento de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Luz América Guzmán, reconoció que la entidad no ha dado los resultados esperados. Dijo que estamos por debajo de la media nacional. Mira, aquí en Baja California Sur se aplicó hace tres años. Ese examen se aplica cada tres años, es darle un seguimiento. Ahí el año pasado, hace tres años, aquí estuvimos por abajo de lo que fue la media y lo que es un examen que se aplica a nivel internacional. México quedó a nivel de Latinoamérica, quedó en la número 16. Y nosotros como Estado de Baja California, pues quedamos siempre como en la número 20. De 32. De 32 estados. Puntualizó que entre las mejoras que brinda la prueba PISA, se encuentran las de elegir buenas carreras técnicas para los estudiantes, ya que se determinan las necesidades del sector y se busca que haya el perfil adecuado para ingresar capital humano capacitado. Mira, por ejemplo, aquí en lo que es el Estado, lo que se ha visto una mejora mayor es en que, como es un sector turístico que se considera como turístico, hay mayor énfasis en que el alumno adquiera precisamente eso, un dominio del inglés, del sector o de las cosas que le rodean y sacar provecho precisamente de eso. Antes existían capacitaciones que no tenían nada que ver con su entorno social. Entonces, esas son las que se han ido quitando. Esta evaluación internacional concluyó el día de hoy y se espera que los resultados se entreguen el próximo año. Claro, con resultados favorables a nivel mundial, pero sobre todo con buenas noticias para la entidad. Toño Cervantes, Meganoticias.